Mira Jorge Van a recoger ahí Y pues bueno vamos a grabar con los dos Si se oyen los dos al parecer Si no se oye pues ahí me dicen en vivo Pero mire Ay que ya pise las brazas Por acá de este lado mira Jorge Lle no más Está caliente Nomás poquito Que chulada mire nomás eh La barbacha Si el hueso está bien Queda pelones porque está bien cocida Falta la navaja Saludos por ahí me decía mi compadre A ver vamos a ver si jala este Si se prendió o no se prendió Está prendido ¿Cómo es la barbacha compadre? ¿Está buena? Si por los dos ¿Cómo se llama usted compadre? Ah el que no quería salir ahorita verdad Ya está saliendo en las dos videos compadre Y nomás la barbacha Voy a tirar el chicle porque se me hace que Felicidades Felicidades de parte de sus primas Y de sus primos Que se están reportando Que le envían sus felicitaciones También por ahí de parte de sus padrinos Y sus madrinas Voy nomás Hueso pelón Hueso que que está Barbacoa que está buena Voy de parte de sus padrinos Y de padrinos Claro que sí Sus padrinos de pastel Que ya están por ahí presentes Por ahí Y también sus padrinos De cerveza Claro que sí Que ya están por ahí Ya puestos en la cantina Por ahí Miren nomás Que chulada Es de que parí Saludcita parí para todos ustedes Seguimos avanzando Seguimos enviándoles Felicaciones de parte de sus tíos Que se encuentran en Estados Unidos Ya ni supe Si se oye Jorge Jorge ya ni supe Claro que sí De parte de Marcelito De todos ellos De todos sus tíos Que tengan referencia En Estados Unidos Les enviado Mil felicidades Ya no escuchó A ver si escucha ahí Con este se escucha Creo que el otro se apagó Ya se oye Creo que este se fregó A ver Este se le acabó la pila Miren nomás Hueso pelón Hueso pelón Hueso pelón Que está buena la barbacha Ya buena eres Que hemos visto Pura barbacha de rancho Y saludos para toda la gente A toda la familia Que está en Texas Les mandamos muchos saludos Tanto por esta cámara Como aquella Que están allá en Texas No vinieron Pero miren Aquí estamos en la barbacha Del pozo Con el abuelito Y la quinceñera Tres vacas Es que le cayó Poquita tierra Pero Pero es poquito Pues más parte De ahí Es que miren nomás Hueso pelón Hueso pelón Si queda hueso pelón Miren 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 que queda Está bien caliente Todo aquí Que chulada O sea Acá estamos Dios los bendiga mucho Aquí están la barbacha Y arre Porque se alcanzan Chau 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 Chau